¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que ilustra la claridad Detrás de tu vuelo errante mis ojos vaso La inmensidad, la inmensidad Veleros de la tormenta se van las nubes En surcos de luz dorada se pone el sol Y como sílabas negras las balandrinas Dicen adiós, dicen adiós Vuela, vuela, golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Vuelve del más allá Un cielo de barriles Tiene la tarde El viento en las arboleras Cantando va Y desandando los días Mi pensamiento También se va También se va Cuando los días se acorten junto a mi sombra Y en mi alma Y en mi alma caiga sangrando el atardecer Yo levantaré los ojos Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo Volverte a ver Volverte a ver Vuela, golondrina Vuela, golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar ¿A dónde te irás volando por esos cielos? 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 Gracias por ver el video.